Y llegó para quedarse Grupo Viajota de Con estilo y sabor Para ti Un día A mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Es un vagabundo Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallarás Un amor Un amor De verdad Y mi corazón Un amor Es un vagabundo No tiene río No tiene río No se detendrá Hasta que alguien No se va Y esto se va Y esto se va Hasta Paulita la Bella Para que lo escuches Recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila, baila, baila Un día Un día Un día Consejo Que Es un vagabundo